Hola chicas, ¿cómo están? Ahora vengo a mostrarles mi intercambio con Ileana's Neon en Facebook. Ella me envió este organizador. También me mandó este frasco decorado por ella con algodón. Está bien cerradito. Con algodón dentro. Me envió estas cucharitas plásticas para medirlas, muy buenas para medir las mezclas. Me envió este pozolito con esta cucharita muy buena para las mezclas. También me envió esta loción y esta bolita muy buena para el baño. Con un olor muy rico. También me envió este contenedor de pastillas, pero que está muy bueno para poner todas las cositas que uno necesita para las sueñas. Me envió dos paquetitos de bolsas, muy buenos para las mezclas. Me envió estos frasquitos también para guardar las mezclas. Bastante, muy útil. Me envió estas limas. Me envió estas limas. Muy bellas. Me envió estas colitas. Me envió esta sombra muy preciosa. También estas tachuelitas. Este otro frasquito. Me envió estas colitas. Me envió estas colitas de sirena. Me envió estas colitas de sirena. Y más decoraciones para las uñas. Cuadritos. Y más cuadritos. en diferentes tonos me envió estos dos frasquitos en forma de corazón este esmalte Racco este otro de brillo este rojito muy bonito este moradito de brillo y este croco de China Glaze también mandó este frasquito para las velas muy bonito, me encantó me envió esta ruedita de decoraciones para las uñas me envió esta loción para las manos este sanitizer de Avon y este removidor de cutícula de la marca Opie me envió esta belleza para mezclar bellísimo me envió este corta cutícula este frasquito decorado por ella con los los bits que se usan para las uñas en diferentes grosores esta otra cosita puede ser usada para el acrílico o el polvo o una velita estas hojitas ella sabe que me encanta esta marca de Opie me mandó este Opaque Pink de la marca Opie no se puede ver bien por la luz ahora mismo pero es muy bello me mandó estos tres pinceles este número 10 este 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 esta libretita y esta belleza para el pelo mandó este set para las uñas estos pigmentos bellísimos le mandó sus covers para la almendra ahora que les enseño aquí están cover beige cover y cover pink también mandó esta decoración bellísima pimos, más pimos aquí adornitos para las uñas más bellezas adoro los pimos me envió estas plumas en diferentes colores dos deditos de práctica uno sin uñita, uno con uñita me envió estos bra para las uñas de cebra me envió arena en diferentes colores y más arena en diferentes colores me envió estas bellezas cintas más cintas y más cintas y strip foil muy bellos me envió más decoraciones acá bellezas me envió estos glitter preciosos me envió estas bellezas también también crimestones cadenitas ojitos más sequins aquí me mandó estas bellezas y hilo muy bonito mandó bastantes sequins diferentes también me envió cáscara de huevo en tres colores azul, verde y marrón más cuadritos en diferentes colores me envió circulitos muchos aritos y formitas de alambre aquí tengo más swirls diferentes más sequins estrellitas corazoncitos y más sequins más mandó más lacitos más sequins en forma de florecitas más diversidad decoración miren qué belleza me mandó sus mixes muy bellos por cierto miren qué belleza de mixes que ya ha hecho muy bellos muy bellos muy lindo tincel corazoncitos corazoncitos rimstone más en color negro en color variado color tornasol aquí tenemos más aquí me envió más glitter glitter me envió más glitter colita de sirena acetato muchas gracias muchas gracias por el intercambio me gustó mucho y nos vemos en la próxima bye bye chau chau Gracias.